Oye, es contigo mismo que quiero hablar Espera ahora mismo allí donde tú estás Por favor escucha lo que voy a decir Oye, yo no te conozco mi querido hermano Pero Dios observa tu mente y corazón Y me mando aquí para hablar con usted Para empezar, no diga nunca más que tú apenas puedes Hasta en grano de arena tú te comparas Más tú vales mucho, vales más que eso Tú es tu valor Te has pasado toda plata, oro y diamante Hermano no te olvides que eres importante Tu vida fue comprado por la sangre de Cristo Usted es la semejanza pura de nuestro Dios vivo Yo miro en tu rostro y puedo ver el brillo Tú fuiste elegido para hacer salir luz Usted es un proyecto santo de un Dios fiel Hijo de Jehová, heredero del cielo Hermano mismo de Jesús Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, entre tus venas corre la sangre de Jesús Hoy yo no te conozco mi querido hermano Pero Dios observa tu mente y corazón Y me mando aquí para hablar con usted Para empezar, no diga nunca más que tú apenas puedes Hasta en grano de arena tú te comparas Más tú vales mucho, vales más que eso Tú es tu valor Te has pasado toda plata, oro y diamante Hermano no te olvides que eres importante Tu vida fue comprado por la sangre de Cristo Usted es la semejanza pura de nuestro Dios vivo Yo miro en tu rostro y puedo ver el brillo Tú fuiste elegido para hacer salir luz Usted es un proyecto santo de un Dios fiel Hijo de Jehová, heredero del cielo Hermano mismo de Jesús Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, entre tus venas corre la sangre de Jesús Mi hermano, te parece tanto al hombre de la cruz Mi hermano, entre tus venas corre la sangre de Jesús Mi hermano, te parece tanto al hombre de Jesús Mi hermano, te parece tanto al hombre de Jesús El día ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando al frente con su ejército Israel La noche era fría y peligrosa, mas el de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor Tal vez en la oración vos fueras día, Señor tú hiciste la noche y el día, ahora Dios te escucha a mi voz No dejes de valla oscurecer, será difícil de poder vencer, para el tiempo ahora mi Señor La fe de Josué movió los cielos, nuestro Dios es justo y fiel y nunca desampará un pueblo fiel Y cuando Israel estaba en guerra, el sol se desnudo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando, la gloria del Dios vivo está alumbrando Y por la fe no va a oscurecer, el día de este cielo Dios va a defender Hoy Dios va a cambiar tu historia, esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder El cambio de los cielos va al frente y no hay valiente que se ha derrotado Tú estarás seguro, hacia el frente y ahí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue ya, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar La fe de Josué movió los cielos, nuestro Dios es justo y fiel y nunca desampará un pueblo fiel Y cuando Israel estaba en guerra, el sol se desnudo sobre la tierra y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando, la gloria del Dios vivo está alumbrando Y por la fe no va a oscurecer, el día de este cielo Dios va a defender Hoy Dios va a cambiar tu historia, esa lucha en victoria, porque Dios tiene el poder El cambio de los cielos va al frente y no hay valiente que se ha derrotado Tú estarás seguro, hacia el frente y ahí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue ya, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar La promesa ya fue ya, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar La promesa ya fue ya, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar La promesa ya fue ya, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar Por tu muerte allá en la cruz, Jesús te adoraré Por la sangre derramada, por el velo que fue partida, te adoraré Por el privilegio de estar aquí, por poder alzar mi voz y así alabarte Por sentir tu presencia y por la certeza de tu existencia, te adoraré Por tu santo espíritu que vive en mí, por tu gran amor que no tiene fin Te adoraré Te adoraré Por inspirarme a los versos y la canción, por cantarte a ti y sentir tu unción Te adoraré Te adoraré Señor una vez más Te adoraré Fui creado para adorar y te adoraré Soy adorador Fui así un elegido Entonces adoraré Nada me hará callar Te adoraré Tú estás en mi ser Te adoraré Y aunque me quitara Y aunque me quitara a mi la vida Atrasladarme en el cielo Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cuando llegara y en el cielo Te adoraré Te adoraré Por tu santo espíritu que vive en mí, por tu gran amor que no tiene fin Te adoraré Por inspirarme a los versos y la canción, por cantarte a ti y sentir tu unción Te adoraré Te adoraré Te adoraré Señor una vez más Te adoraré Fui creado para adorar y te adoraré Soy adorador Fui así un elegido Entonces adoraré Te adoraré Señor una vez más Te adoraré Fui creado para adorar y te adoraré Soy adorador Fui así un elegido Entonces adoraré Nada me hará callar Te adoraré Tú estás en mi ser Te adoraré Te adoraré Y aunque me quitara a mi la vida A trasladarme en el cielo Te adoraré Te adoraré Nada me hará callar Cuando llegara en el cielo Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cuando llegara en el cielo Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cuando llegara en el cielo Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré El hombre sin Dios no tiene alegría en su corazón Pagando en el mundo sin tener dirección Es una vida vacía sin paz en tu corazón Y sale a buscar la felicidad y no encuentra nada Sufriendo tan solo en las madrugadas Mas su compañera en su alma cansada Hoy te quiero decir que para tus problemas existe una salida Que suces el camino, la verdad y la vida Si te entregas a Él, Él te dará la salida La salida para la alegría está a tu lado Jesús te perdona, borrará tus pecados Y una nueva vida usted vivirá Él está con los brazos abiertos Este es el momento en que Dios te está llamando Ven a Él, ya no tardes Y toda tu vida cambiará para siempre El hombre sin Dios no tiene alegría en su corazón Pagando en el mundo sin tener dirección Es una vida vacía sin paz en tu corazón Y sale a buscar la felicidad y no encuentra nada Sufriendo tan solo en las madrugadas Mas su compañera en su alma cansada Hoy te quiero decir que para tus problemas existe una salida Jesús es el camino, la verdad y la vida Si te entregas a Él, Él te dará la salida La salida para la alegría está a tu lado Jesús te perdona, borrará tus pecados Y una nueva vida usted vivirá Él está con los brazos abiertos Este es el momento en que Dios te está llamando Ven a Él, ya no tardes Y toda tu vida cambiará para siempre ¡Suscríbete! 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 Tu llanto hasta puede durar una noche entera Más después toda la noche entera Más después toda la alegría tendrá por la mañana Esa angustia que sólo Él sabe Que está dentro de usted Dios va a remover, Dios lo quitará Él conoce todo por detalle lo que vive sufriendo Y te mira por las madrugadas llorando solo Tu clamor llega hasta su trono y viene de ti a socorrerte Tu es un corazón, levantado por Dios, por existiría Lágrimas que salen del corazón, lágrimas que cubren tu rostro Brutos de un corazón sufrido, que se siente sin ningún favor Lágrimas de un creyente luchador, lágrimas de alguien que se enterró Lágrimas que dañaba tu rostro, hoy Dios te aventuró Puede parar de llorar porque, que usted o yo iba a resolver Tan solo recuerda, que después de la tormenta, el sol brillará otra vez Puede parar de llorar porque, que está la bendición para usted Tu llanto durará una noche, más la alegría vendrá al amanecer Él conoce todo por detalle lo que vive sufriendo Y te mira por las madrugadas llorando solo Tu clamor llega hasta su trono y viene de ti a socorrerte Tu es un corazón, levantado por Dios, por existiría Lágrimas que salen del corazón, lágrimas que cubren tu rostro Brutos de un corazón, brutos de un corazón sufrido, que se siente sin ningún favor Lágrimas de un creyente luchador, lágrimas de alguien que se enterró Lágrimas que dañaba tu rostro, hoy Dios te aventuró Puede parar de llorar porque, que usted o yo iba a resolver Tan solo recuerda, que después de la tormenta, el sol brillará otra vez Puede parar de llorar porque, que está la bendición para usted Tu rostro durará una noche, más la alegría vendrá al amanecer Tu rostro durará una noche, más la alegría vendrá al amanecer Hablaron para ti que todo ya acabó, que las pruebas te venció y Dios te abandonó Más la promesa no tiene plazo limitado, mensaje negativo no viene de Dios No aceptes tu derrota y no te desespere, espere en el Señor y no alargue tu cruz La última palabra no viene del médico, ni de un abogado, más viene de Jesús La última palabra no viene del médico, ni de un abogado, más viene de Jesús Usted ora todo el tiempo y en toda hora, usted ora y usted dice porque Dios te mora Mi hermano en la angustia, Dios quien te socorra Él ya preparó el momento para tu victoria Hasta todos tus amigos miraron tus pruebas y te dicen con certeza que no vencerá Dios promete y no olvide que Él es fiel Agarra tu milagro, la victoria llegó La victoria llegó, la victoria llegó Dios ya entró en tu vida y tu historia cambió Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó el tiempo de cantar y el llanto ya pasó Llegó, llegó 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 la prosperidad, la miseria acabó Llegó, llegó Llegó Dios entró con providencia, la victoria llegó No aceptes tu derrota y no te desespere Espere en el Señor y no alargue tu cruz La última palabra no viene del médico, ni de un abogado, más viene de Jesús La última palabra no viene del médico, ni de un abogado, más viene de Jesús Usted ora todo el tiempo y en toda hora, usted ora y usted dice porque Dios te mora Mi hermano en la angustia y es quien te socorra, Él ya preparó el momento para tu victoria Hasta todos tus amigos miraron tus pruebas y te dicen con certeza que no vencerá Dios promete y no olvide que Él es fiel Agárrate un milagro, la victoria llegó La victoria llegó, la victoria llegó Dios ya entró en tu vida y tu historia cambió Llegó, llegó 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 el tiempo de cantar y el llanto ya pasó Llegó, llegó 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 la prosperidad, la miseria acabó Llegó Llegó Y llegó Dios entró con providencia, la victoria llegó La victoria llegó La victoria llegó La victoria llegó Dios ya entró en tu vida y tu historia cambió Llegó, llegó 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 la prosperidad, la miseria acabó Llegó Llegó Y llegó 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 Electric Ella vino sabiendo, que él estaba haciendo milagros en la región. Ella estaba sufriendo, y aún así ella lo salió siguiendo con la multitud Ella era empujada, humillada y discriminada, mas pensaba así Si yo llegase hasta él y lo pudiese tocar, con certeza habría un milagro en mí Ella había gastado, casi todo con la medicina y nada resolvía Mas cuando Jesús a ese lugar llegó, ella buscó fuerza y entonces gritó Hoy es mi día, ella llegó llorando y salió sangriendo, su rostro abatido Luego se alegró, estaba su cuerpo muy destruido Mas la virtud de él, su cuerpo restauró, fue él quien tomó el barro e hizo al ser humano Su resultado nunca engaña, puedes creer en él, si la dolencia llega y viene causando daño Su virtud quema y cura toda enfermedad, cuando él hace algún trasplante no hay restricción Y de este lugar, hoy él no va a salir, esta multitud es porque él está también pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí Ella llegó llorando y salió sangriendo, su rostro abatido, luego se alegró Estaba su cuerpo muy destruido, más la virtud de él, su cuerpo restauró Fue él quien tomó el barro e hizo al ser humano Su resultado nunca engaña, puedes creer en él, si la dolencia llega y viene causando daño Su virtud quema y cura toda enfermedad, cuando él hace algún trasplante no hay restricción Y de este lugar, hoy él no va a salir, esta multitud es porque él está también pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí Está pasando, está pasando, está pasando aquí Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí Reciban ahí Reciban ahí Reciban ahí Que tus maravillos lo están pasando aquí Reciban ahí Que tus maravillos lo están pasando aquí Cuando todos mis temores ya no caben más en mí Cuando el cielo es de bronce y parece que es el fin Cuando el viento está muy fuerte y el mar no se quiere calmar Cuando las horas del reloj se tarda mucho en pasar Muchas veces no consigo Dios, tus planes comprender Más prefiero confiar sin entender Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Yo miro hacia ti Y espero en ti Y espero en ti A tu lado A tu lado yo estoy Y es bueno que lo sepas Que yo siento tu dolor Nunca, nunca te olvides Que al mar puedo calmar Y que en el momento cierto La victoria llegará La victoria llegará Ese tiempo es necesario Para poder madurar Y después hay cosas nuevas Para ti Yo cuido de ti Yo cuido de ti Yo cuido de ti Yo cuido de ti Confía en mí Comienza a sonreír Lo que yo tengo Lo que yo tengo es mejor Pues solo yo sé Solo yo sé en el mañana Por eso recibe mi abrazo O es que tu vida Cuido de ti Yo cuido, yo cuido, yo cuido de ti Yo cuido de ti Confía, confía, confía en mí Y con el amor Comienza a sonreír Comienza a sonreír Y con el amor Yo cuido de ti Yo cuido de ti Yo cuido de ti Comienza a sonreír Yo cuido, yo cuido, yo cuido de ti Yo cuido de ti Confía, confía, confía en mí Comienza a sonreír Yo sé cómo es Cuando alguien está en medio del valle En medio de las pruebas El día parece tan largo y la victoria tarda Y dentro del pecho de ese alguien El corazón llora Yo sé cómo es De repente un día tan lindo se torna en noche Y aquel que te podía ayudar El mirándote de lejos Y en cuanto en el rostro de la gente Las lágrimas caen Las lágrimas hablan Y es riesgo que las palabras más bonitas El valor de una lágrima sufrirá Solo Dios es el que consigue interpretar Las lágrimas hablan Mejor que la más linda poesía Cuando hay ni más que las lindas melodías Cuando la gente deja las lágrimas hablan Deja las lágrimas caen Deja tu rostro bocal Dios entiende este lenguaje Él lo sabe en metal Deja las lágrimas caen Deja tu rostro bocal Dios conoce bien tu vida Y la gente se correrá Yo sé cómo es De repente un día tan lindo se torna en noche Y aquel que te podía ayudar Yo mirándote de lejos Y en cuanto en el rostro de la gente Las lágrimas caen Las lágrimas hablan Y es riesgo que las palabras más bonitas El valor de una lágrima sufrirá Solo Dios es el que consigue interpretar Las lágrimas hablan Mejor que la más linda poesía Mejor que la más linda poesía Cuando hay ni más que las lindas melodías Deja las lágrimas caer Deja tu rostro bocal Dios entiende este lenguaje Aunque Él lo sabe, Él te da, deja las lágrimas caer, deja tu rostro bocal, Dios conoce bien tu vida y el te hizo por Él. Música Las piedras removidas, la tumba quedó vacía, quedando contempló María Magdalena. Vio a un hombre de blanco, luego preguntó, ¿a dónde está Jesús? Jesús el Redentor. Jesús estuvo aquí. Y ya resucitó. Pues en Magdalena el ángel ordenó. María Magdalena fue quien avisó a su discípulo amado que Jesús resucitó. Anduvo cuarenta días con sus discípulos enseñando la doctrina que en el mismo estaba escrito. Música Fue la última palabra del Maestro Jesucristo. Después subió al cielo, más allá del infinito. Jesús estuvo aquí. Y ya resucitó. Y ya resucitó. Y ya resucitó. Y ya resucitó. Anduvo cuarenta días con sus discípulos enseñando la doctrina que en el mismo estaba escrito. Y ya resucitó. Fui la última palabra del infinito. Jesús estuvo aquí, ya resucitó. Fue este cartera, el ángel lo ordenó. María Magdalena fue quien avisó a su discípulo amado que Jesús resucitó. Que Jesús resucitó. No, nadie creyó. No, el aviso de Dios que fue entregado a través de su siervo Noel. No, no lo escucharon cuando dijo que Dios mandaría la lluvia y destruiría la tierra. Cuando dijo Abraham salir de Sodoma y Gomorra. Pues con fuego la destruiré y nada sobre ellos caerá. Pues Dios está encima de todo y con Dios no se puede jugar. Oye, Dios está hablando y nadie quiere oír. Estamos predicando y diciendo que el fin se aproxima. Más están dando la espalda. Oye, las montañas se están derribando y las casas derrumbando. Familia siendo separado por el dolor de la muerte que ya muchos sufrieron. Llevando sueños, llevando alegría, llevando proyectos. Dios una vez más. Dios una vez más está hablando a través de la naturaleza. Está aconteciendo casi la misma historia. Los ríos se desbordan, estás pasando calles y todo se destruye. La naturaleza gime y entonces ya reacciona. Provocando destrucción y muerte y la gente no entiende. Es la mano de Dios, ya no aguanta más. El pecado del hombre está llegando al límite de la paciencia de Dios. Oye, Dios está hablando y nadie quiere oír. Estamos predicando y diciendo que el fin se aproxima. Más están dando la espalda. Oye, las montañas se están derribando y las casas derrumbando. Familia siendo separado por el dolor de la muerte que ya muchos sufrieron. Llevando sueños, llevando alegría, llevando proyectos. Dios una vez más está hablando a través de la naturaleza. Está aconteciendo casi la misma historia. Los ríos se desbordan, traspasando calles y todo se destruye. La naturaleza gime y entonces ya reacciona. Provocando destrucción y muerte y la gente no entiende. Es la mano de Dios, ya no aguanta más. El pecado del hombre está llegando al límite de la paciencia de Dios. El pecado del hombre está llegando al límite de la paciencia de Dios. El pecado del hombre está llegando al límite de la paciencia de Dios. El pecado del hombre está llegando al límite de la paciencia de Dios. El pecado del hombre está llegando al límite de la paciencia de Dios. El pecado del hombre está llegando al límite de la paciencia de Dios. El pecado del hombre está llegando al límite de la paciencia de Dios. Con tu fe en Jesús. Y verás que fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás Luchar sin miedo a nada y sin necesidad te estará Si pones tu fe en Jesús Pon tu fe en Jesús y verás que fácil es Compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás Luchar sin miedo a nada y sin necesidad te estará Si pones tu fe en Jesús Y dicen que el camino es muy largo pero no No lo es cuando caminas con Dios Y dicen que luchar es en vano pero no No lo es si luchar juntos con Dios Pon tu fe en Jesús y verás que fácil es Compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás Luchar sin miedo a nada y sin necesidad te estará Si pones tu fe en Jesús Pon tu fe en Jesús y verás que fácil es Compartir, vivir, vivir, amar, caminar, correr, volar Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás Luchar sin miedo a nada y sin necesidad te estará Si pones tu fe en Jesús Si pones tu fe en Jesús Si pones tu fe en Jesús En medio de la persecución Y las afrenta de Penina Y las afrenta de Penina Ana no paró En medio de un mundo corrompido Y perseguido y perseguido Debo la continuo En medio de tantas aflicción y tantas piedras No en mi persevero En medio de tanta soledad y dificultades Ruth siempre luchó Todas esas mujeres pasaron por tantas aflicciones Y no pararon Rechazadas, sensible, angustiada Mas levantaron la cabeza y eligieron marchar La familia está perdida mas yo voy a marchar Matrimonio acabado yo voy a marchar Aunque mis hijos desviaron yo voy a marchar El caminero está vacío yo voy a marchar Aunque me siento angustiada yo voy a marchar No entendiendo nada yo voy a marchar ¿Quién va en mi frente? Sueldo y juda Mujer marcha Entonces marcha No pares de luchar esta pelea Dios confía en ti Te va a exaltar Desembayas a espalizar a pelear Mujer marcha Entonces marcha No pares de orar por esta casa A partir de ahora el enemigo te va a respetar Jesucristo en tu casa va a llegar Mujer marcha Entonces marcha Jesús está contigo en esta causa Si esta prueba tu logras superar En el final usted va a triunfar Todas estas mujeres pasaron por tantas aflicciones Y no pararon Rechazadas Sensible Angustiada Mas levantaron la cabeza Y eligieron marchar La familia está perdida Mas yo voy a marchar Matrimonio acabado Yo voy a marchar Aunque mis hijos desviaron Yo voy a marchar En la velera está vacío Yo voy a marchar Aunque me siento angustiada Yo voy a marchar No entendiendo nada Yo voy a marchar ¿Quién va en mi frente? Se le une jura Mujer marcha Entonces marcha No pares de luchar esta pelea Dios confía en ti Te va a exaltar Desembayas a espalizar a pelear Mujer marcha Entonces marcha No pares de orar por esta casa A partir de ahora El enemigo te va a respetar Jesús Cristo en tu casa va a llegar Mujer marcha Entonces marcha Jesús está contigo en esta causa Si esta prueba tú lo vas a superar En el final usted va a triunfar Va a triunfar Va a triunfar Va a triunfar De rodillas enfrentamos luchas El enemigo intentó desanimarnos No fue fácil Tantas lágrimas Derramadas para Dios Aquí en este lugar Muchas veces pensamos en desistir Pero el Espíritu de Dios con su poder Nos mostró que de rodillas no hay lucha Que pueda resistir No fue fácil Tantas afrentas Pero no tuvieron fuerzas para derribarnos Nos unimos destruyendo diferencias Para contar victoria hoy estamos aquí De rodillas De rodillas tienes algo No desiste Pero sigue hasta el fin De rodillas el que pide recibe Las puertas se abren La providencia viene De rodillas Dios resuelve problemas Quita toda contienda Y nos hace vencer De rodillas no hay mal que decir Esta potestad es de rin Que en la unción de Dios viene De rodillas pedimos su gloria Aclamamos a Dios Y Él nos manda victoria No fue fácil Tantas afrentas Pero no tuvieron fuerzas Para derribarnos Nos unimos destruyendo diferencias Para contar victoria hoy estamos aquí De rodillas tienes algo No desiste Pero sigue hasta el fin De rodillas el que pide recibe Las puertas se abren La providencia viene De rodillas no hay mal que decir Esta potestad es de rin La unción de Dios viene De rodillas no hay mal que decir De rodillas pedimos su gloria De rodillas pedimos su gloria Aclamamos a Dios Y Él nos manda victoria De rodillas el que pide recibe Las puertas se abren La providencia viene De rodillas Dios resuelve problemas De rodillas no hay mal que decir De rodillas no hay mal que decir Y Él nos manda victoria De rodillas no hay mal que decir De rodillas no hay mal que decir De rodillas no hay mal que decir Nuestro tiene sustituto, ni espiador No debe nada a nadie y no es cobrador Él es soberano y no se equivoca en nada Atiende todo el mundo sin horas tomadas Ese es mi Dios Ese es mi Dios Ese es mi Dios El futuro de la ciencia ya lo domina Y de la medicina él es profesor Y de la medicina él es profesor Con él, sólo ven Y él manda en todo ser Ese es mi Dios Ese es mi Dios Ese es mi Dios El futuro de la ciencia ya lo domina Y de la medicina él es profesor Y de la medicina él es profesor Para él, sólo ven Con él, sólo ven Y él manda en todo ser Para él Con él, sólo ven Con él, sólo ven Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de llorar Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de llorar Le dije a Cristo Santo que me hablara Y su Espíritu Divino me vino a consolar Le dije yo voy a girar la toalla Yo veo que muchos te fallan Yo no quiero continuar Te dijo no quiero que te matas No quiero que mires para atrás No quiero que te sientas cobarde Irás siempre hacia adelante La meta cercana está Y antes a preparar para usarte Muchas cosas de entregar Que lo mejor te quiero dar Cantantes, pastores y evangelistas Muchos no han podido continuar Aman al mundo y yo por ellos di la vida Y delante de mis ojos practican la maldad Aman al mundo y yo por ellos di la vida Y delante de mis ojos practican la maldad Pero tú sigue adelante No te apartes, nunca te apartes El premio que te espera es grande Sigue luchando, tú no seas cobarde El premio que te espera es grande Sigue luchando, tú no seas cobarde Sigue luchando, tú no seas cobarde El diablo los vidrio pasaran de alos Diles que caminen con valor El diablo los vidrio pasaran de alos Diles que caminen con valor Diles que no se alegran por milagros Que se alejen si su nombre está en el libro de Dios Y que si los demonios se sujetan Es pa' que ellos se indramezcan Y tú lo haces el Señor Yo quiero un espíritu humillador Quiero hombres que me busquen compasión Yo quiero un espíritu humillador Quiero mujeres que me busquen compasión Yo no quiero tu dinero, tu culpada Para que tanta alegancia Yo quiero es tu corazón Y si has visto que los ministros me fallan Ya no pongas la mirada en aquel que me falló No me olvides como ya muchos lo han hecho No me apartes de tu pecho por favor No te fijes en aquello sinvergüenza Cada uno dará cuenta del talento que eres ti No te fijes en aquello sinvergüenza Cada uno dará cuenta del talento que eres ti Pero tú sigue adelante No te apartes, nunca te apartes El premio que te tienes grande Sigue luchando tú, no seas cobarde El premio que te tienes grande Sigue luchando tú, no seas cobarde